Música Tú no sé, escogiste Es que el mundo puede ser Para adorarte Para alabarte Solo a ti, tu y yo Tú no sé, escogiste Antes que el mundo puede ser Para alabarte Para adorarte Solo a ti, tu y yo Te adoramos Padre, te bendecimos Padre Solo a ti, tu y yo Te adoramos Te adoramos Padre, te bendecimos Padre Solo a ti, mi Dios Mi Dios Mi Dios Mi Dios Gracias te doy Gracias te doy Porque tú nos has escogido Desde el vientre de nuestra madre Te adoramos Que tú mereces Es la olla Música Aleluya Aleluya Padre, tu y yo Tú no sé, escogiste Tú no sé, escogiste Antes que el mundo puede ser Para adorarte Para adorarte Para adorarte Para alabarte Solo a ti, mi Dios Solo a ti, mi Dios Te adoramos Padre, te bendecimos Padre, te bendecimos Padre, te bendecimos Padre, solo a ti, mi Dios Mi Dios Te adoramos Padre, te bendecimos Padre, solo a ti, mi Dios Mi Dios Mi Dios Mi Dios Mi Dios Mi Dios Y decimos, somos escogidos de Cristo Por eso alabamos al Señor con todo el corazón Palabra, mi hermano, que Él vive Madre, Dios es padre Te adoramos, padre Te bendecimos, padre Solo a ti, Dios, te adoramos Padre, te bendecimos Padre, soy mi Dios Mi Dios Mi Dios